Este video corresponde al taller número 2, simuladores. En particular, se refiere al uso del simulador solar y lunar para el hemisferio sur. El simulador consta de tres partes, el cuadrante de las latitudes, el disco del horizonte y la franja móvil. Como accesorios, se utilizan un par de clips, uno con un círculo y otro con un semicírculo. En la franja móvil se pueden observar los meses del año. Es en esa zona que se ubican los clips. Los clips representan al sol, el que tiene el círculo amarillo, y a la luna en cuarto creciente, como una letra C, en color celeste. Para usarlo, podemos observar las latitudes, la franja de los meses, que debe moverse de este a oeste, y el disco del horizonte, que se ubicará en una latitud determinada, por ejemplo, 33 grados de latitud sur. Comenzamos con los movimientos del sol. Para ello, agregamos el clip amarillo en septiembre-marzo, pensando en el primer día de primavera u otoño. Si movemos la franja, podemos observar que el sol sale por el este y se pone por el oeste. Es el equinoccio. Si cambiamos el mes por junio, uno de los más extremos, por ejemplo, el primer día de invierno, donde la declinación del sol es de 23,5 grados, y la trayectoria está debajo del ecuador, las horas de luz disminuyeron para esa latitud, y es posible ver que el sol no sale por el este, sino por un punto alejado hacia el norte. Si volvemos a septiembre, pero cambiamos la latitud hacia el ecuador, podemos observar el pasaje del sol por el cenit, en el equinoccio. Si nos movemos hacia el polo, se podrá ver la trayectoria del sol paralela al horizonte. Si nos quedamos en el polo, pero nos vamos a diciembre, podemos ver el sol de medianoche, para el solsticio de verano. Siempre de día. Mientras que en junio, estará siempre de noche, con el sol debajo del horizonte. Siguiendo en junio, pero rumbo al ecuador, podemos ver que la trayectoria del sol no difiere a la que vimos en septiembre. Si vemos que el sol no sale por el este, ni se pone por el oeste. Tampoco en diciembre. La trayectoria no difiere, y el sol no sale por el este, ni se pone por el oeste. Si nos quedamos en este mes, diciembre, pero nos movemos hacia el trópico de Capricornio, a 23,5 grados de latitud sur, podemos comprobar el paso del sol por el cenit, en el solsticio de verano, donde el sol tiene una declinación de menos 23,5 grados. Este es el mismo fenómeno que ocurría en el ecuador, en septiembre, para el equinoccio, donde la declinación del sol es de 0 grados. Si volvemos al ejemplo inicial, de 33 grados de latitud sur, en septiembre, el sol no pasa por el cenit. Tampoco lo hace para el solsticio de verano en diciembre. Si podemos ver que en diciembre el día es más largo en cuanto a horas de luz, y también se puede comprobar que el sol no sale por el este, sino en un punto alejado hacia sur. La luna, vista desde la Tierra, describió una trayectoria bastante próxima a la del sol en un año, por eso podemos utilizar el mismo simulador. En este caso, para la luna creciente con forma de C, hay que considerar que su ubicación estará donde el sol, tres meses después, por ejemplo, para junio, se ubicará en septiembre. En las distintas latitudes, se podrá observar como la forma de la luna como letra C, se transforma en U, como una sonrisa. Para las latitudes intermedias, esa forma estará entre C y U. En el polo, la luna se mueve paralela al horizonte, con la forma de C. En el ecuador, la luna se eleva, perpendicular al horizonte, con forma de U. El simulador puede adaptarse a otra fase, considerando, para cuarto menguante, la ubicación del sol tres meses antes. Para luna nueva coincide con el sol, y para luna llena, el punto opuesto de la eclíptica, seis meses de diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!